Dijé, Santiago Cetas A una cumbre se quedó, siento el aire alrededor, todo lo necesario yo haré Mis dos manos dispuestas para no perder las olas, o mostrar mis grandes alas Y por fin voy a gritar, con poder y autoridad, no me detendrán mis pies, al cielo llegarán Las dos manos dispuestas para no perder las olas, o mostrar mis grandes alas Por mis grandes alas, y por fin voy a gritar Muy simple